La Cafetera El café en la cafetera despacito y te susurro dulces cosas de amor Tú me miras, yo te miro y siento el aroma del café No te preocupes ni pienses en nada No debe apenarte si el café se va La cafetera casi vacía debe estar La cafetera mi corazón no hay más que nunca estará Rebózate de felicidad aunque se vuelque el café La cafetera se hace el café en la cafetera despacito Y te susurro dulces cosas de amor Tú me miras, yo te miro y siento el aroma del café No te preocupes ni pienses en nada No debe apenarte si el café se va La cafetera casi vacía debe estar La cafetera y el corazón no hay más que nunca estará Rebózate de felicidad aunque se vuelque el café La 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 El corazón rebózate de felicidad Aunque se nos vuelque el café ¡Eh! 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 ¡Ah! Gracias por ver el video.